¿Qué es la iglesia de West Fargo? Esta cruz, esta cruz que estaremos dando de manera totalmente gratuita en este día domingo, en esta cruz en la cual después estaremos colocando los tres elementos sagrados, tres elementos que el propio Señor Jesús dijo que dan testimonio. Por eso en este día domingo a las nueve de la mañana, atención, domingo a partir de las nueve de la mañana estaremos distribuyendo de manera totalmente gratuita a todas las personas que se acerquen en este día domingo. Y la dirección está aquí en su pantalla. Ahí está, 1931 East Bend White Boulevard. 1931 East Bend White Boulevard. Hay también un WhatsApp para que usted pueda comunicarse, enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de voz a través de ese mensaje. Dios le bendiga y le esperamos en este día domingo.